Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes a este bello programa Viva las Tardes con esta servidora Ylen Enríquez. Qué gusto poderles saludar a través de Facebook Live, YouTube Live y a través de OVM Radio. Muchísimas gracias por su sintonía en esta tarde de este lunes. Están todos en casas o en lugares a donde están seguros, protegiéndonos cada uno de nosotros, pero sobre todas las cosas les damos gracias a Dios. Dios es el que nos ayuda, el que nos protege, el que nos guarda en medio de toda situación, de toda circunstancia. Ahora que estamos viviendo, nos abrigamos debajo de sus alas, como el Salmo 91, bajo sus alas, estamos seguros. Ahí Él nos guarda, nos protege. Gracias a Dios por este espacio de este programa, por este día poder compartir con todos ustedes. Bueno, les presento una invitada muy especial, la queremos mucho y es parte de OVM Radio, es Tatiana Figueroa. Ella es periodista, conferencista, tiene muchos talentos, muchos dones, favor y gracia de parte del Señor. Gracias por estar aquí, Tatiana, bienvenida. Gracias, Elaine, nuevamente por invitarme y qué bendición poder estar juntas hablando de tantas cosas nuevas que están sucediendo en este momento y que también nosotros en OVM Radio y Televisión vamos a estar haciendo. Que eso es lo importante, Elaine, en este tiempo no detenernos. En este tiempo, aunque nos han mandado a estar en la casa en una cuarentena obligatoria, que yo lo veo muy bien, porque tenemos que estar preparados, ¿verdad? Pero debemos seguir avanzando, 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 así sean nuestras casas. Seguirnos capacitando, seguir estudiando, seguir orando, seguir creyéndole a Dios sus promesas y no detenernos a pensar que todo va a terminar y que todo se va a acabar, sino que la vida sigue, continúa y que Dios quiere que de repente nosotros tengamos un nuevo enfoque para ver las cosas. Así es, Tatiana, qué importantes son esas palabras, las atesoro. Espero que toda la audiencia, todas las personas que se están conectando, que están conectadas, las que están por conectarse, pues reciban estas palabras, las atesoren, porque es importante seguir. Es importante unirnos con Dios más que nunca, no tan solo por nosotros mismos, por nuestros hijos, nuestros familiares, pero por todas las personas, orar a través del mundo entero, porque todo el mundo, como acabas de decir antes de comenzar el programa, qué importante, porque a todos nos afecta, no importa quién eres, de adónde vienes, a dónde vives, a dónde te encuentras. Es que es la primera vez que sucede algo así, Elaine. Estamos hablando de algo global que está sucediendo en este momento en el mundo entero. Entonces, un virus como este tuvo la capacidad de retenernos en nuestras casas, de que a todos nos pueda afectar, sea blanco, sea negro, sea ciudadano, sea inmigrante, que esté en este momento en alguna frontera de otro país, tenga dinero en la cuenta o no tenga dinero en la cuenta, a todos nos afecta y cada país está luchando su propio litigio que está sucediendo. Es decir, un país no puede ayudar al otro. Siento yo que esto es permitido, obviamente, por Dios. No fue creado, ni fue enviado, ni es un juicio, ni un castigo, pero sí creo que fue permitido por Dios para que nosotros volviéramos nuestra mirada a Él, para que verdaderamente lo buscáramos con todo nuestro corazón, porque estábamos muy envueltos en el sistema y era el sistema el que era dueño de nuestras vidas, de nueve a cinco, hago esto, hago lo otro, una apretada agenda con muchas actividades y no teníamos tiempo para nuestra familia, para nosotros mismos y para estar con Dios, para hablar con Él, para escucharlo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Y tantas personas en esta hora están angustiadas, están preocupadas, están oprimidas, obviamente pensando, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué va a pasar después de esto? Pero creo que lo que más Dios quiere que nosotros hagamos es que estemos en su presencia y le preguntemos, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando esto pase? Porque como te comentaba al principio del programa, esto es un cambio estructural en muchas áreas. Y las cosas no van a volver a ser iguales a como estamos acostumbrados a verlas o a nuestras rutinas diarias. Ya el simple hecho de nosotros, las que somos madres y tenemos niños pequeños, tener a nuestros niños en casa tomando clases virtuales, eso rompió completamente nuestras rutinas. Entonces, este es el momento ahora de tener estos tiempos de intimidad con Dios para decirle al Padre, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo yo puedo estar adelante de esta situación y cómo yo puedo estar preparada para que cuando la crisis termine, yo pueda estar ubicada en el tiempo en el que se están desarrollando las cosas y tenga algo para dar y para ofrecer a la comunidad? Tatiana, sabes que OVM Radio, Dios ha levantado esta plataforma, este ministerio, esta casa para estos tiempos. Así es. Para poder desarrollar proyectos como Somos Tu Comunidad. Es un programa que va a dar inicio muy pronto y Tatiana Figueroa, ella es la que va a dirigir este programa y estamos trayendo en este día novedades, puntos importantes de los cuales nos conciernas en estos tiempos por lo que estamos pasando. Al tú hablar y decir esas cosas, Dios, siento de parte del Señor la importancia del primer amor, la importancia de los tiempos cuando todo inició, de la unidad familiar, de la unidad humanitaria, de ayudar al prójimo, de ser consciente no tan solo de uno mismo, pero todas las personas que nos rodean. Yo creo que estos tiempos vienen muy fuertes para podernos, a darnos como un movimiento interno de lo que es lo más importante en nuestras vidas, que es Dios, la familia y la importancia de poder darle ese tiempo, esa nutrición familiar y muchas cosas que Dios está haciendo en medio de todo esto que está pasando. Y estar inentendidos en los tiempos. Si leemos la Biblia, ayer nuestro pastor, por ejemplo, nos predicaba una palabra muy actual para este momento y es acerca de la unción que tenían los hijos de Isaacar, una de las tribus de Israel. Ellos estaban adelantados en los tiempos y tenían ese don y esa unción de parte de Dios para poder darle consejos sabios a los reyes en ese momento. Entonces, qué importante que nosotros estemos ubicados en el tiempo y en la temporada en la que estamos moviéndonos. Habíamos hablado de meses anteriores a hacer este programa de Somos tu Comunidad, pero como ahora las cosas han cambiado y nos han mandado a estar en la casa y estar en cuarentena, pues vamos a seguirlo haciendo, pero lo vamos a hacer desde otro formato y rápidamente adaptarnos a ese cambio. Entonces, tantos cambios que se están generando, como yo te explicaba hace un rato, están los cambios cíclicos que ocurren de tanto en tanto y de alguna u otra forma nos tenemos que acostumbrar, pero están estos cambios que son estructurales, es decir, que las cosas no vuelven a ser como nosotros estamos acostumbrados a hacerlas y como nosotros estamos acostumbrados a verlas. Entonces, ¿cuál es la voz de la iglesia para este momento? ¿Cuál es la voz que sale a través de los medios como OVM para darle a las personas, no solamente información porque estamos sobresaturados de información, como que ya no queremos escuchar tanta información, sino que yo puedo hacer ahora? Y entre más rápido hagamos ese clic y entre más rápido podamos entender los cambios, va a ser muchísimo más fácil para todos nosotros, jóvenes, viejos, de edad media, para todos va a ser mucho más fácil si ponemos nuestra mente en las manos de Dios para que Dios hable a nuestro corazón. Así es, Tatiana, y es importante esta temática en estos tiempos. Saber y reconocer de que Dios está con nosotros, que no nos va a dejar, que Él nos va a dar también la salida, nos va a guiar y nos va a poder a nutrir en estos tiempos. Es importante que tengamos paz, esa paz interna, dejarle estas cosas al Señor, ocuparnos de las cosas que están en medio nuestra inmediatas y no dejar la vista desviada. Sino de que la vista esté concentrada en Dios, en la palabra, nutrirnos de conocimientos, de sabiduría de lo alto, de poder tener esa lucidez, esa comprensión, pedírsela al Espíritu Santo, para cuando vayamos a la palabra, Dios nos pueda hablar y nosotros ser entendibles de estos tiempos y de lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Poder estar enfocados en esta hora, Elaine. Entonces, es algo muy importante y es volver al primer amor. Este es un tiempo también en que se van a reiniciar muchas cosas. Es un tiempo de reinicio. Vuelvo y empiezo. Vuelvo y voy a la raíz, al origen. Al camino primero, a la senda antigua que me llevaba a la búsqueda completa de Dios. La dependencia absoluta. Antes dependíamos de muchas otras cosas. Pues por más que fuéramos creyentes, sí, pero teníamos un empleo, teníamos un salario fijo, teníamos tantas cosas que hacían parte de nuestra comodidad. Y sí pienso que es un movimiento, sí pienso que es un shake al mundo, a la tierra, a los seres humanos, para que volvamos al principio, para que reiniciemos y para que ahorita estemos enfocados en lo que tenemos que hacer. Reguardarnos en el Señor, mirar las cosas positivamente. Exactamente. Porque hay un refrán que decimos, yo creo que a través de las décadas de que yo conozco, escucharlo de mis padres, no hay mal que por bien no venga. Sí. Y tenemos que ver las cosas del punto de vista positivo, del punto de vista de las cuales Dios nos explica en la palabra. Y podernos concentrar en eso y poder tomar este tiempo, yo diría, un poquito de receso con Dios. Sí. Para ubicarnos en el Señor. Exacto. Y ubicarnos en las cosas más importantes de nuestras vidas. Porque hay muchas personas, tanto local como globalmente, que están en las casas. Hay muchas personas que están en cuarentena. Hay muchas personas en estos momentos que están enfermos, que han caído bajo esta situación. Y debemos de ayudar a esas personas a través de las redes sociales. Es un punto culminante para transmitir un mensaje, para transmitir un pensamiento, para poder exhortar la palabra. Y que esas personas reciban vida, porque la palabra es vida. La palabra cuando llega, la palabra te da esa posibilidad de respirar un aire nuevo, de esperanzarnos en el Señor, de todas las cosas que Dios tiene todavía para nosotros. Es que nuestra voz tiene que ser ahora influencia. Nuestra voz como hijos de Dios está diseñada para que seamos influyentes en el mundo, en esas personas que en este momento necesitan escuchar una palabra de paz, de reflexión, aún como tú decías, de exhortación, porque necesitamos volvernos a Dios. Todos, todos, los creyentes que iban a la iglesia de una forma religiosa y tenían apartada esa comunión con Dios y los que no lo conocen empezar a conocerlo y acercarse a Él y poder conocerlo en su bondad y en su misericordia también. Es un tiempo para volver a Él definitivamente y lo estoy completamente convencida. Y esta es una comunidad global. Queremos hacer Somos tu comunidad, pero es una comunidad global. Entonces, por medio de este programa vamos a llegarle a personas que están en España, que están en Italia, que están en Argentina, que están en Guatemala, que están aquí en los Estados Unidos, en las islas. Estamos llegando a una comunidad global con una voz de influencia que no solamente te va a traer una palabra de reflexión y te va a traer paz a tu corazón, porque la palabra es la que trae la paz, sino que vamos también a ser una voz de influencia, una voz que diga lo que tenga que decir en estos tiempos de crisis en el que todas las naciones del mundo nos encontramos, pero también qué podemos hacer y cómo podemos estar más atentos para reiniciar todas esas etapas que en algún momento de la vida las dejamos a un lado. Tatiana, le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por toda la audiencia, de todas las vías que nos escuchan y se conectan con nosotros. Cada día más esta plataforma, este ministerio está creciendo, pero de un modo, del modo de Dios. Amén. Así es. Nosotros no nos apresuramos con las cosas, nosotros esperamos el tiempo del Señor, nosotros hemos estado hablando por un tiempo y mira Dios ya pues el corazón del Padre quería ya que esto se iniciara y qué lindo se está desarrollando todo esto, porque queremos ver las cosas muy positivas, no del lado negativo, sino del lado positivo, porque ese Dios, Dios siempre nos da las buenas nuevas, nos da la esperanza, seguir viviendo. Y qué importante es que no importa a donde tú te encuentres, no importa tu profesión, no importa tu nacionalidad, no importa, como tú acabas de decir brevemente, si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes alguna posición o tienes otra, porque ahora el que está en control es Dios. Completamente y qué bendición que así es, es esa dependencia y mira, la dependencia solamente la podemos encontrar cuando tenemos intimidad con él, no hay forma, muchas personas recitan ahora el Salmo 91 y está bien que lo hagan, pero se puede volver también un cliché, se puede también volver un amuleto, porque si tú miras bien, es el que habita en la presencia del Altísimo. No es cuestión de recitar y recitar y repetir como loros textos bíblicos. Yo sé que la palabra es vida y yo sé que Jesús es la palabra y donde ella está, hace lo que tiene que hacer, pero también la tengo que vivir, esa palabra. Entonces, si yo tengo la convicción de que yo habito al abrigo de él y habitar es permanecer, habitar no es entrar y salir. Así es, no es un día sentirte mal y otro día sentirte bien. Un momento estás animado, animada, en otro momento estás desanimado, desanimada. No, tenemos que sentir y vivir la palabra, es reguardarnos en la palabra, porque esa es la voz de Dios, esa es la voz que nos guía, la voz que nos levanta, que nos restaura, que nos quita todo lo que nos pueda atormentar como pensamientos, como situaciones económicas, cualquiera que sea. No sé en qué momento cada persona se ha encontrado donde esto ha ahora ocurrido. No sabemos. Hay personas que a lo mejor estaban comprando una casa, otros estaban vendiendo, unos estaban en los hospitales, otros estaban. No sabemos, pero sí sabemos que este momento es el momento donde debemos de confiar en Dios y dejar que Dios sea el que tome el control de liderar nuestra vida. Y eso es permanecer, estar en esa presencia, estar en esa búsqueda constante. Y sí, llegarán momentos, Elaine, porque somos seres humanos y nuestras emociones en algún momento pueden salir a flote. Y tenemos, por ejemplo, a David, cuando leemos los Salmos, el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Él estaba turbado. Pero si sigue leyendo Salmo 42, 5, dice, pero espera en Dios. Espera en Dios. Siempre, siempre, aunque podíamos ver un David angustiado, oprimido, deprimido también, porque es evidente, las emociones estaban a flote. No sabía qué hacer. Recordemos que él estuvo adentro de una cueva con otros en la cueva de Dulán. ¿Qué Dios estaba hablándole a él en ese momento? Espera en mí. Le tengo que hablar a mi alma. Alma, es decir, alma, mente, emociones, sentimientos, lo que es nuestra alma. Alma turbada, alma angustiada, alma deprimida, espera en Dios. Amén. Entonces, ¿llegarán esos momentos? Sí. ¿Por qué? Porque empiezan a caer los dardos a tu mente. Los dardos de preocupación, los dardos de angustia, los dardos de los pensamientos constantes. Porque el pensamiento constante es un dardo que cae, que cae, que cae, que cae y que va a tu mente. Descubrimos nuestra mente con la sangre de Cristo y también le ordenamos a nuestra mente. Confía en Dios. Así como ese salmo que es un salmo muy propicio para muchas personas que puedan estarnos escuchando en este momento, que se sienten turbados. Pero yo soy creyente y no debería estar turbado. Bueno, tu alma está turbada. Porque has dejado entrar a tu alma pensamientos negativos, porque han venido como dardos, porque de repente sí estás enfermo. Tenemos hermanos en la fe enfermos en España o en Italia. Si estás enfermo o tu padre está enfermo o tu abuelo está enfermo o definitivamente tu empresa cerró y no sabes qué va a pasar. Tu alma está turbada. Entonces vamos a hablarle al alma y a decirle, espera en Dios. Tomo yo la autoridad en el nombre de Jesucristo y le hablo a mi alma y le digo, te enfocas, te calmas y espera en Dios. ¿Y qué es lo mejor para hacer en ese momento? Adorar. Amén. Adorar. Sabes, Tatiana, me lleva al versículos Mateo 15, 8 al 9, donde de boca me alaban, pero el corazón está muy lejos de mí. Wow, eso es tremendo. Es una oportunidad para romper con todas esas murallas o con todas esas esquemas y realmente entrar en comunión con Dios. De verdad dejar todo de la fuerza humana y entrar en el ámbito espiritual, estar con el Espíritu Santo de Dios y entrar en comunión con el Señor. Para poder romper con todo eso que antes nos desviaban, nos confundían, nos sentíamos como en un estado de distracción, sino que ahora estamos en casa. Tenemos el tiempo y el tiempo dedicárselo al Señor. Y estos son los cambios estructurales de los que te hablaba al principio del programa. De que las cosas no van a volver a ser como estábamos, como las conocíamos antes. Y vamos todos a tener que hacer cambios en todos los lugares del planeta donde estemos. Entonces es un tiempo de reinicio, de volver a empezar, de ir al primer amor, de empezar como cuando tú has venido haciendo mal, mal, mal algo y tú dices, ok, espérame, yo paro, me detengo, pienso y vuelvo y empiezo. Y es esta capacidad que nos da Dios en donde en su presencia. Y de eso queremos hablar en este programa. Darnos solamente esa palabra de reflexión y de consejo en días de cuarentena. Yo tengo un blog y tengo una página en Facebook que los oyentes que están aquí la pueden seguir. Se llama Te entrego mi corazón y estoy haciendo reflexiones diarias de reflexiones de cuarentena. De las cosas que Dios va poniendo en nuestro corazón. Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es decir, Dios nos va a hablar, pero tenemos que tener los oídos despiertos. Tenemos que anhelar escuchar esa voz y preguntarle qué tú quieres que yo haga ahora. Porque para cada situación hay una salida. ¿Cuál es la salida para mí y para mi familia? ¿En qué tú necesitas que yo me enfoque en este momento? De repente tenemos muchos dones y muchos talentos y muchas cosas que hemos dejado a un lado. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú me vas a usar? Ese es un excelente tiempo para seguir uno estudiando, capacitándose, preparándome. Tengo que irme hacia adelante y no quedarme aturdido en la situación del presente que estoy viviendo. Sino seguir, seguir, seguir tomado de la mano de Dios. Y es un excelente tiempo para uno preparar. Para uno prepararse. Definitivamente. Y viene un cambio sobre la faz de la tierra, que es el rapto. Y estamos muy cerquita, ya por los tiempos, la última profecía que está por cumplirse. Y debemos, debemos de hacer esto. Debemos de considerar, tomar este tiempo para el Señor, para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Las familias, que hemos tratado de conversar con ellos sobre las cosas de Dios, hay tiempo ahora. Ahora podemos coger el teléfono, las redes sociales, comunicarnos con nuestros amados amistades, nuestra familia. Y hablar de Cristo, hablar de Dios. Ahora estamos susceptibles, porque no podemos, no está bajo nuestro poder. Y ahora es el poder de Dios. Es la autoridad de Dios sobre la faz de la tierra. Mira, este es un tiempo de preparación. Venimos en un tiempo de prepararnos, pero ahorita básicamente preparación. Se ha hablado mucho de los ayunos de Esther. Y este, en este mes de marzo, en Israel se celebraron las fiestas, una de ellas, el Purim. Y se recuerda lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en esa temporada donde ellos estaban siendo perseguidos. Y el pueblo de Israel entró por mandato de Esther y de Mardoqueo a tres días de ayuno. Y muchas iglesias están ayunando a nivel global. Pero se nos olvida que Esther se preparó para ser reina. Y para estar delante de la presencia del rey eran unos instantes. Porque la que estaba allí era Basti. Y hay muchas personas que pueden ser, tipificar a Basti. Que ya no van a estar. Pero hubo una que fue elegida y fue Esther. La que se preparó. Y Esther se preparó un año. Se preparó un año, seis meses, en ungimiento de mirra. Y mirra tipifica arrepentimiento. Y los otros seis meses fueron ungimientos de especies aromáticas. Que es la dulzura de estar en la presencia. Esther se preparó para estar un instante en la presencia del rey Azuero. Y para entre mil cuatrocientas y tantas personas, mujeres, que estaban allí destinadas a ser la elegida. Ella, cuando estuviera en la presencia del rey, pudiera ser la escogida. Es un tiempo de preparación. Hemos hablado mucho de Esther, pero es que Esther se preparó. Y necesitamos prepararnos. Porque tú estás hablando ahora de un momento que bíblicamente se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Pero los que se van a ir son los que se han preparado. Los que han anhelado estar en esa presencia del rey. Y no sabemos en qué momento tú y yo vamos a tener un tiempo de visitación. Y para yo tener un tiempo de visitación, necesito estar preparada. Porque cinco minutos o diez segundos delante de la presencia de Dios pueden cambiar el resto de tu vida. Tu destino completo. Y yo también tengo que saber en ese instante que venga la presencia de Dios sobre mi vida. Y me pregunte él qué tú quieres que yo haga por ti. Yo tengo que saber. Sí. Y para eso tengo que saber mi plan y mi propósito. Y cuando Dios venga y baje la presencia y descienda y le haya agradado descender porque encontró en mí, no solamente como Esther, ese ungimiento en esa presencia, en esas especies aromáticas que significa la presencia, las cosas dulces. Que él venga y decir, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Estamos preparados para contestar esa pregunta? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Y a ver, bueno, sí, yo he pensado que tenemos que estar seguros. Y este es un tiempo de preparación. Nos preparamos en lo físico. Tú y yo que vivimos en el estado de la Florida sabemos que tenemos que prepararnos cuando viene una temporada de huracanes. Entonces vamos, preparamos, compramos las cosas, ponemos los... Shutters. Sí, para las ventanas. Y nos protegemos con todas las cosas. Nos preparamos en lo físico porque tenemos los astrónomos que nos ayudan a entender los tiempos, ¿verdad? Los tiempos físicos, ¿no? Viene un huracán, viene esto, viene lo otro, hay un tornado, es bueno, eso casi no se puede decir con tanta anterioridad. O un tsunami o un terreno. Ok, hay cosas que especifican a nivel natural lo que viene a acontecer. Los huracanes nos dan un poco de más días de preparación. Pero a nivel espiritual tenemos que prepararnos. Amén. Y creo que el libro de Esther es perfecto para entender eso en esta temporada. Así como ella se preparó para estar en la presencia, así mismo tenemos que nosotros prepararnos. Y así nos estamos preparando como somos tu comunidad. Así es. Vamos a hacer un programa mañana, martes. Sí, mañana vamos a hacer el primer programa. Porque este programa, Tatiana, va a tener muchos desarrollos, muchos desenlaces. Ahora vamos a comenzar de este modo, obviamente, por las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a hacer el programa mañana, aproximadamente, ¿en qué horario? Bueno, vamos a hacerlo todos los martes, al mediodía. Vamos a salir en directo. Vamos a tener invitados. Como no los podemos atraer al estudio por la situación que estamos viviendo, pues qué maravillosa oportunidad de poder tener invitados por Skype. Que podamos hablar desde diferentes plataformas y diferentes lugares del mundo. No solamente qué está pasando en esos lugares, sino también cosas que nos preparen y nos edifiquen. Por ejemplo, vamos a estar hablando con personas que nos enseñen acerca de cómo liderar en tiempos de crisis. Vamos a estar hablando de temas de salud. Vamos a hablar con personas que nos ayuden a saber qué hacer con los niños en casa. Vamos a hablar de nuevas tecnologías y cómo podemos preparar y aprender acerca de nuevas cosas para que cuando pase este tiempo nosotros estemos preparados y capacitados. Y podamos ser una herramienta, podamos ser una voz. Vamos a también tener un club de libros donde podamos dar recomendaciones de qué cosas debes leer, qué cosas son verdaderamente buenas, qué material es bueno. No solamente para tu edificación, sino para que también te prepares en este proceso físico y espiritual. Temas de actualidad, de educación, en fin. Vamos a tratar de tener como un magazine de información con muchas cosas que nos pueden ayudar. Bueno, estoy muy entusiasmada, muy agradecida con Dios que nos permite todavía estar acá. Vamos a estar transmitiendo siempre y cuando podamos. Podamos desplazarnos. Exactamente, con mucho cuidado. Por eso mismo estamos transmitiendo en vivo y de este modo vía Skype también para obedecer las leyes de las cuales nos están imponiendo. Para, para qué, para que tengamos el cuidado que tenemos que tener y proceder con cautela y con precisión para honrar las vidas y mantenernos saludables y con bien. Amén. Exacto, sí, amén. Bueno, pues muy expectante, muy feliz. Gracias, Tatiana. Gracias por todos ustedes sintonizar a través de todos los medios, de todas las redes sociales. Esta plataforma, esta emisora, tanto televisora como radio, estamos expandiendo territorio, estamos trayendo novedades cada vez más. Dios nos permite, nos da revelación, nos deja, pues, hacer más cosas para traerles a ustedes más información, poderles nutrir, poderles tomar este tiempo para que puedan aprender, para que conozcan más de las cosas de Dios, para que puedan hacer de sus vidas unas vidas fructíferas de acuerdo a la palabra de Dios. Y estamos muy felices de hacerlo, sigan sintonizando la emisora a través de Facebook Live, YouTube Live, a través de OVM Radio, visiten el sitio web, hemos hecho cambios en el sitio web, vienen más cambios todavía, porque queremos tenerlos siempre ahí en sintonía. No podemos hacer todo a la misma vez, sino que hacemos las cosas como Dios hace a través de los días, a través de los tiempos y de las etapas de crecimiento del ministerio. Pueden visitarnos al www.ovmradio.com si eres alguien que está sintonizando por primera vez. Para personas que ya nos conocen, gracias por su fiel sintonía, también suscríbanse al canal de YouTube, ahí pueden accesar los programas, tenemos programas muy interesantes de vidas, muy interesantes. Hoy mismo hice un programa muy bonito vía Skype con los pastores Richie Ray y la pastora Angie, que están hablando de sus vidas desde, bueno Angie siempre tuvo en los pies de Cristo, pero el pastor Richie Ray no. Entonces son historias que nos inspiran y vemos el transcurso de cuando Dios entra a nuestras vidas, como Él hace los cambios bruscos, drásticos o suaves. Todo depende. Así que muchas gracias nuevamente por su sintonía. Le agradecemos a todas las personas que hacen parte del equipo de OVM Radio, a Claudia Pinzón, Silvana Almentano, Claudia Muñoz, Dios mío, a nuestro productor que está detrás de cámara, Iván que está con nosotros, Melisa. Bueno, tantas personas que hacen parte de todos los programas. Quiero tomar un momentico porque estoy agradecida con Dios, estoy agradecida con todos ustedes, sin salir del enfoque y de todas las programaciones que Dios nos permite poder transmitir todos los días y todas las semanas, los meses y los años que Dios nos permita operar. Acuérdense que estamos bajo la obediencia a nuestro Padre Celestial, por eso estamos aquí. Y Él es el que lleva este ministerio y es la voluntad de Él la que prevalece en todos nosotros. Amén. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias. Bye, bye. Bye, bye.